Estoy muy contento de estar en Pueblo Nuevo, dos hermanas, que va a recibir esta tercera edición de Andalucía Rally. Siempre en Andalucía, Andalucía que nos ha permitido hacer este primer evento, ahora estamos en el tercero campeonato del mundo. Es una cosa increíble, en tres años ha subido tanto, pero es un éxito para todos. Y Andalucía va a ser otra vez, porque es una cultura capital del deportivo automóvil, durante una semana en junio. Por las novedades como clasificatorios para el Dakar o la Andalucía Clásica, es decir, se sigue afianzando y la inclusión efectivamente de este rally dentro del torneo mundial de Rally Raid Championship, donde somos uno de los cinco lugares de celebración de prueba. Chile Con mucho orgullo, Chile será por primera vez, sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Un punto de encuentro para toda América y una oportunidad para unirnos y vivir juntos esta gran fiesta del deporte. Queremos hacer de este encuentro un foco de inspiración para la sociedad y una luz para las futuras generaciones, con una mirada inclusiva, diversa y sostenible del deporte. Santiago 2023 nos dejará grandes legados. El Parque Deportivo Estadio Nacional será el parque urbano y deportivo más grande de Sudamérica. Un punto de encuentro descentralizado, viviendo el deporte en diferentes comunas del país. Los Juegos son una oportunidad para encontrarnos y dejar recuerdo memorable. Sé parte de estos recuerdos. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. ¿Qué es la evolución para mí? Querer siempre más. Más fuerza. Más volumen. Más vida. Más brillo. Nuevo Pantene Nutrient Blends. Una combinación poderosa con pantenol y colágeno. Libre de sulfato y parabénes. Nuevo Pantene Nutrient Blends.